Vamos a votar por este dictamen porque el derecho a la vivienda debe de ser una prioridad en el ámbito de la ejecución de todas las políticas públicas para los salvadoreños y salvadoreñas. Vamos a votar por este proyecto porque también recoge el sentir y el pensar de todas esas comunidades que ahora y que vieron gracias a la cooperación italiana con estos fondos con los que se están ejecutando los proyectos la posibilidad de un modelo diferente en cuanto a complejos habitacionales. El tema de las cooperativas de vivienda, en este caso por ayuda mutua, es un modelo que busca no solamente incorporar tu entorno comunitario y mejorar las condiciones de vida de la familia salvadoreña. Es por eso que desde hace varios años se pensó en este proyecto y gracias a la cooperación italiana se aprobó también en esta asamblea legislativa este mismo convenio que permitía a la institución, en este caso vivienda, pudiera ser un trabajo más armónico y enlazado con las comunidades. Por eso yo quiero aprovechar este espacio para reconocer el trabajo de las cooperativas de Fescován, CONAPO y otras cooperativas que estaban desde hace muchos años, no de ahora, porque la lucha por la vivienda digna en El Salvador es constante y es permanente, pero sí quiero dejar establecido nuestro reconocimiento al trabajo de todas estas cooperativas que han trabajado en las diferentes comunidades por buscar la articulación comunitaria y que desde la institución responsable y garante en materia de vivienda se establezcan las políticas públicas necesarias y que ahora gracias a la cooperación el proyecto desde el año 2016 en esta asamblea legislativa se viene discutiendo y ahora el Ejecutivo lo está poniendo en ejecución. Vaya nuestro reconocimiento y nuestro compromiso siempre con la familia salvadoreña.